Música Fue que he tenido de conocerte Porque estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Y enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tu pienses que no te quiero Que te quiero yo vacilar Es que estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas y yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música Y nos vamos Hasta Rodeurano Y quita Música Tú me mirabas y yo me di cuenta Y canté para ti con amor Música Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Música Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música Música